Yo tengo valor, pero no soy irresponsable. Yo tengo confianza, pero no soy un... Yo soy fuerte y soy inteligente. Yo siempre estoy enfocado y siempre despierto. Yo respeto a mi compañero y a mis oponentes. Yo aprendo de mi victoria, pero también de mi derrota. Yo no hablo de mis éxitos. Mis éxitos hablan por sí mismos. Yo guío por mis acciones. Yo rindo dentro y fuera del campo. Yo soy bien informado y bien equipado. Yo estoy preparado para cualquier batalla. Mi fuerza, mi velocidad y mi inteligencia son mis armas. I am an a Lycan warrior. Yo le voy. Yo le voy. Todo lo всего que tengo miedo. Me he partido. Yo, yo le voy. Yo le voy.